Venezuela, Venezuela, mi Venezuela, mi Venezuela, prodigio de hermosura donde el creador inspirado... Bueno, regresamos con eso mismo, con esta copa del campeón absoluto por estado en los Juegos Deportivos Nacionales Comunales que se celebraron en varias entidades del país, pero que Lara concentraba a la mayoría de estas disciplinas deportivas. Además de este campeonato, Richard, era una responsabilidad enorme por lo mismo que tenía Lara como una de las sedes con mayores disciplinas deportivas, con mayores atletas y más allá de que era el jefe de la delegación de nuestro estado Lara, sin duda alguna, mirar siempre todos los detalles cuentan en eventos como este. Así es, una gran responsabilidad, un gran reto, asumir esta como delegación y a la vez como organizadores. Sin duda alguna, el Ministerio del Deporte, ellos han colocado sus cifrados, esfuerzos en esta cita deportiva. Sin embargo, nosotros, las instalaciones deportivas, todos nuestros coordinadores, todo el personal técnico, era un gran despliegue que requeríamos tener al servicio de esta gran cita deportiva. Algo que durante todo el año fue costumbre y rutina en el estado Lara. Lara se ha, como lo dijo muchas veces el licenciado Elisa Ulsequera, el epicentro deportivo nacional. Acá se han realizado diferentes citas deportivas en todas estas disciplinas, hemos sido excelentes anfitriones y una vez más, por segundo año consecutivo, hemos recibido 14 disciplinas deportivas de estos Juegos Nacionales Comunales. Es un gran reto, fue un gran reto, un gran logro y con gran éxito se llevó a cabo. Richard, ¿qué disciplina crees que pueda faltar en estos Juegos Comunales, de las cuales no vieron durante estas primeras ediciones? Considero que el ajedrez es fundamental. El ajedrez no está ahora mismo en los Juegos Comunales. Entonces, es una disciplina deportiva que desde las mismas instituciones educativas está siendo parte fundamental dentro del desarrollo, la formación de los niños y considero que pudiera ser una disciplina a evaluar en los próximos Juegos Comunales. Para ingresar. Correcto. Sí, sería importantísimo porque además desde el Gobierno Nacional se han hecho trabajos, se han hecho programas para integrar lo que es el ajedrez en cuanto a cada uno de los niños, en las escuelas, en las instituciones educativas, ha pasado esto. Así es, Daniel. De verdad, igual, aplaudir el ingreso de lo que son los Juegos Tradicionales. ¿Cuáles fueron los Juegos Tradicionales, Richard? Que llamaban mucho la atención porque, por ejemplo, Papagayo. ¿Quién gana? El que corte la cola, como era en los barrios, el que corte la cola ganaba. ¿Cómo son los Juegos Nacionales, por ejemplo, de Papagayo y además de los otros Juegos Tradicionales? Sí, esto fue una petición del Presidente de la República, quien al Ministro le planteó la incorporación de estos Juegos. Y se fueron incorporando dentro de esta cita deportiva. Ellos se llevaron a cabo en el Estado de Yaracuy y, de verdad, fue un boom. Fue excelente. Las redes sociales estuvieron, pues, abarrotadas de seguidores. ¿Con cuál deporte? Con el trompo. ¿Con el trompo? El trompo. Fue un chiste a la vez que lo bailó en la uña. Y hubo un niño del Estado de Yaracuy que fue impresionante en las maniobras que realizó. Así me dijo Johnny Longa en una entrevista que vamos a ver luego de que terminemos aquí y culminamos acá con la entrevista. Así es. Fue un niño que colocaba el trompo, lo bailaba, se lo bailó en la uña, lo lanzaba, lo pasaba por dentro de las piernas, como un baloncesto, sobre su espalda. O sea, hacía muchas maniobras. Y también había algo que era de puntería, había como un blanco y el niño siempre colocaba en donde estaba el 100, 100% de efectividad y tenía mucho. ¿Y de dónde eras? Del Estado de Yaracuy. Ah, local. Sí, local. Y salí en las redes sociales con el mismo gobernador tratando de imitarlo, el ministro Pedro Infante, todas las autoridades allí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y en el papagayo cómo se ganaba? El papagayo tenía varias formas, ¿no? El papagayo era un diseño, había un tiempo estipulado, les colocan todos los materiales, ellos tenían que diseñarlo, ¿sí? Estaba la creatividad, estaba todo que quedara bien bonito, ellos tenían que también decir por qué lo hacían de esa forma y luego lo que era efectividad a la hora de volarlo. Ellos tenían que elevarlo, ¿sí? Habían algunas maniobras que podían realizar y allí ganamos nosotros medalla de oro también, ¿sí? Nuestros juegos tradicionales, nuestra representación que fue principalmente del municipio de Morán, fue una de las vanguardias que nos brindó más medallas y satisfacción en estos juegos deportivos. Ahora bien, ¿la Chapita entraba como un juego tradicional? Sí, entró como un juego tradicional también, ese se celebró acá en el Estado Lara. En la Villa Bolivariana, nosotros fuimos por allá con Somos Televisión a cubrir parte de lo que fueron los juegos de Chapita. ¿Se jugaba cuánto para cuánto, cómo eran? Sí, allí juegan cuatro niños, tres en cancha y uno de reserva, ¿sí? Sí, se jugaban a cinco innings y teníamos allí casi lo mismo, el lanzamiento se colocaba desde el hombro. Nosotros a veces que lanzamos corcho para arriba, simplemente con el corcho hacia abajo y con esta forma de lanzar. Hay algunas formas de jugarlo que estaba establecido en la carta fundamental y fue muy exitoso, muy divertido también. Por demás, se observó un fildeo, cosa que es poco común. Veíamos a los niños muy atentos, hacían fildeo, hacían excelentes jugadas. Se tituló campeón el Estado La Guaira. Tremendo equipazo, niños con contacto y de verdad un alboroto porque los juegos se vivieron así. Fue una gran alegría. Ahora, Richard, Chapita, Papagayo, Trompo. Metras. Ah, Metras. Y las Metras también estuvieron allí. Llevamos la... Sí, sí, esa fue la última avanzada. La última avanzada que estuvimos ahí luchando con ellos, pero logramos estar y gracias a esos resultados pues obtuvimos el título. Ajá, Metras y... Trompo, Papagayo. Ah, Trompo, Papagayo, Metras, Chapita. Y en la... Me está faltando una. Me agarraste ahí. O son cuatro. No, son cuatro juegos y Perinola. Perinola, imagínate. Perinola. Así es. Y Perinola, ¿cómo se ganaba? El que le daba más. Correcto. Colocas tú, tenías un minuto, más que pudieras meter, ¿no? Pero consecutivas. No es que fallabas, te contaban esa, no. Era consecutiva. Fallaste y listo. Y volvías a empezar a ver cuántas más. Te tomaban la mayor cantidad. Y luego se invertía. Tenías que agarrar, era la parte superior, y tratar de colocar el palito. Entonces, eran métodos buscando hacerlo dinámico, divertido. ¿Y se entrena esto? Es decir, los niños que fueron por Lara, ¿entrenaban, por ejemplo, Metra, Chapita? Sí, sí. Esto fue un gran experimento. En la primera, en la fase cuatro, donde nos tocó hacer la eliminatoria, de hecho, yo estuve allí arbitrando también, leyéndome todo el manual, tratando de entenderlo, y colocamos a los niños, y es una experiencia bonita. Ensayo y error, como quien dice. Pero productivo porque estamos dando a conocer nuestros deportes, nuestras tradiciones. Es lo que comúnmente se ve en las comunidades. Y qué importante que esos niños con esas medallas, apueste usted que en las comunidades van a estar todos impulsando esta disciplina deportiva como jueves tradicionales. Sí, por supuesto. Ahora, Richard, ¿hubo acompañamiento o acercamiento de algunas asociaciones deportivas en cuanto a los deportes que acá se hacen normalmente convencionales? Sí, sí. Nosotros, indudablemente, para armar toda esta estructura de juegos deportivos, nos apoyamos mucho en las asociaciones deportivas, en cada uno de los presidentes y las comisiones técnicas, porque lo más importante de nuestros juegos es que los niños no hayan competido en eventos nacionales, o sea, que no sean federados. No federados. Y nosotros buscamos a cada una de las asociaciones para corroborar que esos atletas no pertenecieran a ninguna asociación o hayan participado porque eso acarreaba a lo que era la descalificación de la disciplina deportiva. Entonces, ellos hicimos en conjunto ese seguimiento y luego en las instalaciones que ellos utilizan, unos entrenamientos para ir a tope de condiciones, para lo que era la fase nacional. Recha, ya para ir cerrando y darle paso a esa entrevista especial que hicimos con John Nilonga, director general de estos Juegos Deportivos Nacionales Comunales, quien estaba acá en el gimnasio Berta Carrero y pudo conversar con nosotros, ¿crees que de aquí puede salir talento al deporte organizado, al deporte de alto rendimiento de estos Juegos Deportivos Nacionales Comunales? Completamente convencido estoy. Hemos visto una gran calidad y cantidad de atletas que van a engrosar la lista de selecciones deportivas en un futuro, digamos en mediano plazo. Hay niños que hemos observado y desde el Instituto Municipal extenderle una felicitación al compañero Eliezer Freite, quien de verdad tiene por allá algunos atletas becados y le van a hacer un seguimiento. ¿Qué es lo importante de estos Juegos Deportivos? No es el título simplemente, es la masificación deportiva, el seguimiento y el control de todos estos atletas para que sigan practicando el deporte y el día de mañana sean los próximos Yolimar Rojas, sean el Limardo, sean todas esas figuras deportivas que tenemos nosotros en este país. Richard, cuando levantó la copa, cuando se la dieron así, ¿sentimiento? Totalmente, casi de lágrimas, fueron cuatro meses arduos de trabajo, cuatro meses constantes y trabajamos aquí de la mano de un gran equipo. Esto no solamente es un esfuerzo de una persona, son muchas personas que le pusimos empeño y corazón a esto y de verdad tuvimos la oportunidad de levantarla conjuntamente con el alcalde y esto es el premio a la constancia, el trabajo de tanto tiempo de lucha allí. Hablaba yo con Elisaúl, Richard, que en municipios quedamos de segundo, pero él me dice es casi imposible quedar de primero por lo que es el municipio Libertador, ¿no? Así es, el Distrito Capital solamente presenta un municipio que es el municipio Libertador, todos los puntos que suma el municipio Libertador son los mismos puntos del Distrito Capital. Nosotros tenemos que hacer una eliminatoria en la fase 4 con los nueve municipios, lo cual ya distribuye en cada uno. Nos duplican, nos triplican en el municipio. Exacto, y estuvo muy cercano la puntuación, ellos tuvieron 800 y algo de punto y nosotros 600. El municipio Morán logró 600. Si nosotros disputáramos esta actividad, estos juegos deportivos solamente con el municipio de Ibarren, arrasaríamos con todo. Pero la idea es darle la participación a todos y que se vaya llevando el deporte a cada uno de los municipios. Seguiremos siendo en ese aspecto, por condiciones de campeonato, por condiciones de regla, el segundo, porque sería imposible vencer un primer lugar que sea municipio y estado a la vez. Claro. Bueno, Richard, agradecido, éxito y siempre la orden por acá por Somos Televisión para dar a conocer estas buenas noticias del deporte en nuestro estado Lara. Gracias. Richard Ramírez, él fue el jefe de la delegación de nuestro estado Lara en los Juegos Deportivos Nacionales Comunales, que ustedes pudieron disfrutar en cada uno de nuestros avances, cómo cubríamos parte de las disciplinas que se realizaron acá en el estado Lara. Despedimos a Richard y regresamos con la entrevista especial que le realizamos a John Nylonga, el coordinador general de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales en el gimnasio, Berta Carrero. Será hasta mañana. Venezuela, viva Venezuela, viva Venezuela. Hermosa patria de aromas, mira al viento. Tú eres el cuento que Dios dejó en su gracia. Hay que cuidarla, quererla y bendecirle. Juve Venezuela, viva Venezuela.